Si te vas Por mojarte en mi tormenta Otra noche ha dejado ya de llover Si te vas Si te vas y por si vuelves Con la nieve en la garganta Otra noche para incendiarnos tú y yo Tú me decías no pises tan fuerte Que te vas a caer Hoy camino a medio metro del subsuelo De su corazón De su corazón Y volveré a llamarte si no estás Y cuando no haga pie me echaré a volar Pero ya no pierdo la calma por ti Mi corazón tiene muy pocas esquinas Para echarse a llorar Tú me decías no pises tan fuerte Que te vas a caer Hoy camino a medio metro del subsuelo De su corazón De su corazón Y volveré a llamarte si no estás Y cuando no haga pie me echaré a volar Pero ya no pierdo la calma por ti Mi corazón tiene muy pocas esquinas Para echarse a llorar Pero ya no pierdo la calma por ti Mi corazón tiene muy pocas esquinas Para echarse a llorar La calma por ti Mi corazón tiene muy pocas esquinas La calma por ti Mi corazón tiene muy pocas esquinas Gracias.